Y ahora me toca a mí tragarme el orgullo y la soberbia de pensar que yo nunca estaría sentada en este lugar y ahora estoy aquí sentada. Yo no podía creerlo porque en nuestra relación él nunca había dado indicios de que él era agresivo o de que él fuera una persona de tomar venganza. Y poco le falta a la policía para reírse en mi cara. Mi nombre es Johanna, soy abogada de inmigración y esta es mi historia. La escuela de Derecho es un reto, así que uno necesariamente tiene que ser amigo y tiene que colaborar y trabajar en equipo. En ese transcurso conocí una persona que igual era pena mencionar el nombre porque él no es el protagonista de esta historia. Estuve saliendo con él por un tiempo y después decidí romper las cosas porque no veía un futuro con él. No era que nos habíamos peleado, sencillamente yo no veía un futuro con él y a él no le gustó eso. Y él sigue insistiendo en que él quería continuar una relación de pareja conmigo. Un día me llamaron y me avisaron que me habían vandalizado el carro y que se sospechaban que había sido él porque lo habían visto en las cámaras de seguridad en el estacionamiento por el piso. Yo no podía creerlo porque en nuestra relación él nunca había dado indicios de que él era agresivo o de que él fuera una persona de tomar venganza. Cuando yo vi mi carro tenía las cuatro llantas explotadas a la vuelta redonda con la llave. Todo el mundo me decía, Johanna, tú tienes que sacar un orden de protección. La próxima vez puede ser contra tuya o tú no hubieses podido estar en ese carro. Y yo seguía en negación de que no es imposible, que él no hubiese hecho esto. Pero es que lo vieron en las cámaras de seguridad que estaba entrando al edificio. Yo no quise sacar la orden de protección y al otro día cuando me fui a montar en mi carro que estaba estacionado en otro lugar, encontré una foto mía en la vitrina del carro. Fue bien creepy que me pusieron una foto en el carro el día de que me lo vandalizó. Porque sí era como que una confirmación de que sí, este fui yo y quiero que sepan que yo sé dónde está, dónde va. Y era una foto de cuando yo era chiquita que yo le había dado a él. Así que yo sé que ese era él diciéndome, yo te estoy velando. Yo sé dónde tú estás, sé dónde estás estacionado en tu carro. Ahí sí me puse grave porque pensé, pues sí, lo de vandalizar mi carro, sí fue él. Entonces lo que me estaba diciendo la gente es si era él. Y fui a la policía y quería hacer un reporte de policía que me ayudaran con sacarle una orden de protección. Y poco le faltó a la policía para reírselo en mi carro. Y me dijeron, no, es que ni le vamos a dar un reporte porque el hecho de que te hayan dejado una foto en el carro, eso no es una razón para dar un reporte de policía. Y ningún juez te va a dar una orden de protección basado en esos hechos. Entonces yo tenía estos dos mensajes contradictorios porque mi familia, mis amistades, incluso las personas que me estaban rentando en un cuarto en ese momento diciéndome, tienes que sacar una orden de protección, esta persona es peligrosa que te está siguiendo. Entonces voy a la policía y la policía se me ría en la cara de que nadie te va a escuchar, nadie te va a hacer caso, nadie te va a creer. La policía no me quiso dar un reporte de policía, así que yo con mucha vergüenza y sintiéndome súper humillada, hablé con mi abuelo y mi abuelo era abogado y le expliqué lo que había pasado. Me dijo, pues vamos al tribunal y yo te ayudo para que saquen una orden de protección. Y yo me acuerdo estando en el tribunal y no era tanto por el miedo que yo le tenía a esta persona, sino ahora estoy yo donde, ahora estoy yo donde yo pensé que solo iban a estar mis clientes y ahora me toca a mí tragarme el orgullo y la soberbia de pensar que yo nunca estaría sentada en este lugar y ahora estoy aquí sentada. Y tenía mi abuelo que era abogado, pero muchísima gente no tiene eso, no tienen abogados. La orden de protección me la dieron por un tiempo limitado y bajo promesa de que él no me va a volver a buscar en ninguna parte, que el obvio iba a volver a intentar comunicarse conmigo. Yo no tuve que parar frente afuera. Yo no tuve que dar ninguna evidencia. Yo no tuve que decir nada. ¿Pero por qué? Porque mi abuelo estaba ahí conmigo y el lugar donde yo estaba rentando me dijo que ya no me podía renovar el contrato de alquiler para el próximo semestre. Y no me explicaron por qué. Obviamente ellos no podían decir no te lo podemos renovar porque ha sido víctima de violencia doméstica y pensamos que eres un riesgo para nuestra propiedad. Gracias a Dios que mi abuelo vivía como a 30 minutos de la universidad y su esposa de hecho fue la que me dijo vente a vivir con nosotros, no te quedes por ahí buscando donde vivir, ni te vayas a mudar con un plumete extraño, vente a vivir con nosotros. Eso fue lo que hice para el próximo semestre y me fui a vivir con mi abuelo y con mi abuelatra. Y yo no sabiéndolo, mi abuelo tenía cáncer y se estaban muriendo. Me jodé con mi abuelo en el tercer año de la escuela de Derecho y con su esposa y mi abuelastra. Yo me sentía súper protegida con ellos porque estaba viviendo con mi familia, porque estaba en un lugar que era como más apartado de la universidad que yo sabía que esa persona no me iba a poder encontrar. Porque yo sentía que ellos tenían conexiones. Y esto poco a poco me fue como rasgando un velo de los ojos de que esta no es la realidad que vive la mayor parte de las mujeres en la isla, ni en el mundo, punto. La mayor parte de las mujeres van a la policía, no les creen, igual que no me creyeron a mí. Van a los tribunales y los jueces dicen, te vamos a dar una hora de protección por eso, porque te ha llamado 20 veces. No, y después terminan muerta. Y yo tuve la protección de familiares que también eran parte del sistema judicial, que me pudieron agarrar de la mano y hasta evitar que yo tuviera que testificar en contra de él. Mi abuelo fue arrestado por desobediencia civil porque él luchó por los derechos de los viequenses, que son una isla, un municipio de Puerto Rico. Y de la misma manera que mi abuelo luchó por los derechos civiles de las personas, yo me siento bien comprometida a luchar por los derechos de las personas. Y en mi caso, yo he dedicado mi vida a luchar por los derechos de los militares. ¿Estás viendo nuestro canal? Le tengo una preguntita. Y si quieres mantenerte actualizado con todo lo que está pasando en el mundo de inmigración, dele like, suscríbase y comparta nuestro canal.